La verdad que han sido jornadas muy satisfactorias. Primero que nada, quiero agradecer a mis compañeros, a los profes de la dirección de deportes que vinieron después estos días y la verdad que sin los jueces es imposible que podamos llevar un torneo adelante porque salió todo en tiempo y forma, no tuvimos inconvenientes en cuanto a la llevada adelante del torneo, se pudieron hacer las pruebas en horario y eso es muy importante también para que las demás delegaciones puedan volver en tiempo y forma a su casa. En cuanto a lo competitivo, dado el contexto, este año fueron un poco más pobres de chicos los regionales así que quedaron algunas pruebas por ahí sin cubrir, inclusive en la región. Pero bueno, Benito Juárez entre varones y mujeres tiene aproximadamente, no puedo equivocar honestamente porque terminó recién, son 18 chicos clasificados, 3 nenas en pruebas individuales y después tenemos varones una aposta 5x80 del profe Germán González y Facundo Iturrá y pruebas individuales los tenemos en 110 con vallas, tenemos una tera clasificado, en 100 U16 a Caporale en la prueba de 100, Nicolás Vega en 100 juveniles U18, Yáñez de Villacacique en la prueba de triple y en la prueba de salto en largo me parece que no clasificó ningún chico y después en nenas tenemos a Melena Fernández en salto en largo U16, Florencia Severo en 80 vallas y Rivero también de Barquer, Villacacique en 80 llanos. En general fue un buen torneo, la posibilidad de poder estar compitiendo nuevamente, por ahí este año no se han dado las cosas porque los chicos van a competir, así que medianamente fue una motivación para ellos y más allá de un poco de viento que siempre tenemos en Juárez, la temperatura y el sol ayudó bastante a llevarlo adelante. Las ciudades que vinieron principalmente de la región son La Prida, Coronel Pringles, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, González Chávez y San Cayetano. Principalmente las que más presidencia tuvieron fueron Dorrego, Juárez, Tres Arroyos y La Prida, como se estuvo definiendo principalmente las pruebas ahí. San Cayetano tuvo un cambio de profes y donde más chicos estuvieron presentes fue en U14 y bueno, las demás ciudades por ahí han tenido otra realidad deportiva a lo largo del año, tuvieron menos chicos, pero en general estuvo bien, nos vino bien para competir también a todos y bueno, a esperar a ver qué decisión te toma con la fase final para seguir trabajando en pos de eso.